DE FAMILIENTO INTRO 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 Hola, 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 hola Hola amigos de YouTube, ¿cómo está? Estamos aquí Ah, mira cómo quedó esto Qué chiste Que loco esto Estamos aquí, en un capítulo más De POKEMON Y el POKEMON J Y eso Y vamos a seguir haciendo Lo es de relleno Vamos a seguir haciendo la historia De esta parte del golpe de roca O sea de todos los MOs Y estábamos en la ruta A11 Pero a ver rompemos esto Y a ver si hay otro objeto por este lado O por este lado de acá Ah miren aquí ya se entra la Cuidado No te olvides de usar el repelete más Ahora A ver aquí que hay Parece que aquí hay una pelea de estas Aéreas No hay nada No hay nada Aquí hay gente Y No pues tanto Por aquí Y En serio ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí según yo? Pulimento A ver Tengo pulimento aquí ya Vamos para arriba Pulimento sí ¿Por qué vengo acá así ya? Un día Corte Pulimento ¿Algo más? Ya No hay más Sigamos Fuerza Un datrueno A ver Me parece que ya la tengo Un datrueno ¿No es cierto? Me suena Me suena ¿Uno la tengo? Pero sí me suena bastante Un datrueno A ver No pues al parecer no Pues no ¿Dónde eres tú? Ruta 10 Pues a la ruta 10 Wey Recordemos que en el anterior capítulo Lo que hicimos fue conseguir Todos los objetos que se pueden conseguir Con las DMOs Y En este capítulo Estamos haciendo lo mismo No la meto Pero quiero conseguir Todos los objetos Esto me parece que no lo he hecho Nunca En los juegos Pero es porque ya Lo hacía poco a poco Así que Esta es la primera vez Que lo voy a hacer En un solo capítulo Bueno En dos capítulos seguidos Y vamos a hacer una cosa ya Vamos a hacer lo que alcancemos En este capítulo Y de ahí sí Vamos a continuar Con la historia Que sería ir al ¿Cómo se llama esto? Seguir con la historia Que sería ir a la Cache Victoria Y todo eso Y en el postgame Haríamos lo que nos falta ¿Ok? Aquí está la famosa fuerza Que nos hacía falta usar Y el objeto nuevo es ¿Cuál es el objeto? ¿Tengo que hacer esto? Ah, era un natural ¿No? A ver, acabamos de hacer así Porque si no lo que pasa Lo que pasa Revivir, buenísimo No me arrepiento No me arrepiento De este amor No Cuidado Eso Estoy pensando Estoy pensando Por aquí Por acá Y voy para acá Y dale Y dale Y dale Acá Y así Qué trámite Pero bueno Estamos conseguiendo Todos los objetillos Así que fresh Y así chicos Y chicas Es como se obtiene Onda Truena ¿Ok? En el último capítulo Se va a llamar Cómo tener todas las MT De juego Y cómo tener todas las tablas De juego Buenísimo Ahora ¿Otra fuerza más por ahí? ¿Por si acaso? Onda Truena Ya A ver Corte Solo uno Por pulimento Fuerza Por el Onda Truena Ya Golpe roca A ver No hay golpe roca El otro es Cascada Tampoco ¿Por si acaso surf? Tenerable medio sur Y surf fuera de combate Por el gimnasio Ok ¡Listo! Siguiente página Está muy bonito Guardamos mientras se carga Y vamos para acá Corte A ver Hay bastantes cosas En esta ruta Pero me parece Que ya he hecho esto Vamos a ver Vaya perasi Restos Y saquito fragante Bolsa A ver En vallas Vaya perasi Si está Y tengo que ver Lo de restos Y saquito Aquí Restos Y saquito fragante Restos Aquí está Restos Me falta El saquito fragante Al parecer Vamos desde abajo Saquito fragante A ver Sa... Se ve que podemos ponerlo No sé si se puede cambiar esto De alguna manera ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? No sé Regresar A esto Esto quiere hacer Saquito fragante Si tengo Entonces no necesito irme a la ruta 12 Porque ya tengo la valla perasi Y los restos De saquito fragante Veamos que más tengo Corte Uno, dos, tres Objetos nada más Corte Fuerza Nada Golpe roca Piedra dura A ver Tengo una piedra dura En la pede Puf Piedra Dura Si tengo Tengo cuatro No quiero más Perfecto Vamos bien Vamos bien Estoy limpiando así poco a poco Golpe roca No hay más Fuerza Nada Golpe roca Solamente eso Corte los tres Que ya vimos Surf Surf Piedra agua Y maya bola A ver Si tengo Aquí está piedra agua Y supongo que si tengo maya bola Tal vez ya lo usé Pero bueno Ya me cuenta Aquí Perfecto Ya tenemos Esto también surf Y estos dos Ni más Mini corte Y volvemos Listo Perdón chicos Por el corte Bueno les contaré Hicimos un corte Ha pasado unos tres días Ha pasado unos dos días Más o menos Un día y medio Y pues me aburrí De estar haciendo ese chiste Que estaba haciendo antes del corte Así que lo hice fuera de cámara No conseguí muchas cosas Simplemente fui al Al centro Pokémon De la zona Escuchen esto bien Al centro Pokémon De la zona sur De Luminalia Y fui a Ciudad Fluxus Ok A esos dos lugares Y en esos dos lugares En los centros Pokémon Tanto de la zona sur De Luminalia Como en Fluxus En Fluxus En el centro Pokémon Hay la tienda Y en la tienda Hay el vendedor de cositas Entonces ahí compré Un montón de MTs Me quedé casi sin dinero Pero bueno También fui a una A esa cueva Que no pudimos pasar En la En la Ruta 20 Creo que era Me parece que era La ruta 20 Que había una cueva Donde había golpe roca Me metí ahí Y encontré otra M.O. También me fui Al bosque Este perdido Perdón ¿Cómo es bosque Pokémon? ¿Cómo es? A la villa Pokémon Y ahí también Encontré otra M.T. Así que Eso es todo Ok No voy tampoco a ponerme A hacer todas las M.T. Porque la verdad Me estaba aburriendo hasta yo Vean ustedes Así que no me acuerdo Que M.T. Encontré Pero encontré Algunas Esta creo que era Una certera Me parece que era una Esta la compré Una certera la compré Ah la que encontré Fue una trueno Es verdad Encontré una trueno Compré una certera Encontré Psíquico Compré ¿Fue sombrío? Creo O la encontré No me acuerdo No me acuerdo Si había alguna Diferente Pero bueno La mayoría que ustedes Vean nuevas Será porque me las encontré O más bien dicho La mayoría es porque Me las compré Ok Y también aproveché Para organizar Organizar a los A los Pokémones Ok Eh Les subí a todos A nivel 64 Bueno la mayoría A nivel 64 Como pueden ver Eh Y les puse a todos Los ataques que ya son Ok Le recordé Movimiento de Vita Inu Este hombre Porque recordemos Que tiene respiro Donde esta se cura la vida Así que no importa Que Vita Inu También me haga daño Ok Como soy atacante físico Como pueden ver Entonces le saco La pude con esto Eh Vuelo Respiro La de acero Para defenderme De los ataques De los tipo hielo Por ejemplo O tipo roca Ya Si me estoy equivocando En algún tipo Descupárame la vida Eh Asenios Que es tipo planta Fantasma Fantasma Planta Está con golpe Fantasma Eh Hasta tendrá que Bueno este ataque Lo aprendió Al nivel 61 Creo que era 62 Lo aprendió Por nivel Así que no pasa nada Tijera X Que le puse Y terremoto Que le puse Ok Igualmente Este es para defenderse Por ejemplo De un tipo siniestro Yo que sé Y este para defendernos De un tipo ¿Un tipo qué? No me acuerdo Fuego Bueno por fuego Y también Para poder Un ataque Contra un Pokémon Tipo eléctrico Porque recordemos Que los Pokémon Tipo eléctrico Me daban problemas Porque no tenía Ningún ataque Tipo tierra Que los reviente Así que ahora Ya tenemos Terra temblor En nuestro querido Zen Ok Ya Muy bonito Tenemos aquí Amariguas Bueno Amariguas Tenemos a Davy Que es veneno dragón Y bueno me quedé Solamente con un ataque Tipo veneno Que es Bomba Lodo No creo que si lo aprendió O ya lo tenía Pero ya lo tenía Y me quedé con Dos casos Cometa Draco Y pulso dragón Ok Que es un tipo dragón Y le puse una certera Que en teoría Nos ayuda con la ventaja Contra los Pokémon débiles Contra tipo veneno O sea veneno Contra los tipos De los que El tipo veneno es débil Así sigue No sé que estoy diciendo Pero bueno Se supone que Veneno es débil Contra los tipos cero Así que luchas fuerte Contra cero Y por eso le puse Ya Aquí me quedé Con hidrobomba Que lo aprendió De hecho Así que tuve que recordar Hidrobomba Que lo aprende por nivel Cascada Que ya voy a quitarlo Y lo voy a poner Surf Porque como ven Es más atacante especial Así que voy a darle Ataques especiales En lo posible Pulso hombrío Que voy a dar siniestro Y paranormal Que bueno No se me ocurrió nada más Así que puse paranormal Además es que siempre Nos puede ayudar Paranormal Estaba pensando En poner un ataque tipo hielo Pero como ya tengo Un Pokémon tipo hielo En el equipo Entonces no lo voy a poner Pero si me hubiera sido bueno Poner un ataque tipo hielo Para que les pegue A los tipo planta Y los tipo bicho Porque el bicho Es fuerte contra siniestro Un ataque tipo hielo Pero como ya tengo Un Pokémon tipo hielo Entonces mejor no lo puse Aquí tenemos A nuestro querido El meme Se queda con unos ataques Tipo eléctrico Que son chispas Y volteo cambio Como ven También es más especial Que físico Así que tiene Estas cosas especiales Carantalla que es físico Porque no tengo Ningún ataque tipo hielo Diferente Es prácticamente El único ataque tipo hielo Que puede aprender Así que ya Aparte le puse La tabla duende Para que sea más fuerte Este ataque tipo hielo Y hierbalas Yo sé que ya tengo Un Pokémon tipo planta Que justo antes Y dije que no le puse hielo Porque tengo un Pokémon Tipo hielo Pero la verdad Me sobraba un espacio No quería tener Tres ataques tipo eléctricos Así que le quité Carga ¿Cómo es este? El que es su ataque especial Para poner hierbalazo Que es un buen ataque Que nos puede ayudar Con un Pokémon De tipo tierra Que nos puede sacar la Pum O algún otro Pokémon Que esté por ahí Que nos quiera sacar la madre ¿Listo? No tengo aquí a Maura Porque todavía Ya está arreglado Pero todavía no hacemos Las cosas que tengo que hacer Con Maribos Así que Vamos a dejarlo aquí Y ya cuando esté Con Cuando deje Maribos Cuando pasemos toda la liga Les muestro La casa de Victoria Les muestro Que hice con él ¿Ok? Con él, perdón Entonces, ¿qué hacemos aquí? Se preguntarán Bueno, antes de terminar Ahora sí En este capítulo Lo que quiero hacer En este capítulo Es hacer lo del jefe En el hotel de desolación Y para eso Tengo que conseguir Todos los trucos De patinaje Y para eso Tenemos que venir aquí A Ciudad Luminalia Y conseguir a todos los patinadores El primero Está en La avenida Verano Vamos a hacerlo desde afuera Porque si no No van a entender Estamos aquí En la avenida Verano Fíjense en el mapa de arriba A la derecha Arriba a la izquierda Si lo ven Avenida Verano Aquí en este Segundo café De color verdecillo Aquí Dentro de este Está esta tipa Esta tipa Si es que hablamos con ella Que de hecho ya la aprendí Por lo que veo Bueno, hablamos con ella Nos enseñan Cómo hacer una pirueta ¿Listo? No importan las piruetas O una mierda La verdad No me salieron Tal vez porque soy retrasado O por alguna cosa Pero bueno Aprendimos la primera Son cuatro ¿Ok? Esa es la primera La segunda Es cerca del hotel Rica Rica Chilton Hablada de un árbol ¿Ok? No sé dónde es el pinche hotel Rica Chilton Pero vamos a hacerlo aquí Me parece que el hotel Está en uno de los boulevares Podría apostar que es en el boulevard sur Pero quiero saber Quién me enseña ¿Será patinador mismo? Hotel Rica Chilton ¿Cuál es el hotel Rica Chilton? Cerca de un árbol Hotel Rica Chilton ¿Qué dice aquí? No quiero Lo que podríamos hacer Si ustedes están como yo Y se confunden Pueden coger un taxi Y decirles Quiero ir al pinche hotel Rica Chilton ¿Ok? Si no Pues no lo hacen Y ya No sé cuál es el pinche hotel Rica Chilton Güey ¿Cuál es el hotel Rica Chilton? Estos son los terminales De vagonetas Pero en teoría Tendría que ser un patinador ¿Verdad? En teoría ¿Qué dice aquí? No ¿Qué hiciste güey? Quiero ver esto Estudio de grabación Salón Ya Y quiero ver ¿Qué dice El boulevard norte? Estación luminal ¿Y acaso es el minador? ¿Y dónde es el pinche hotel Rica Chilton? Hotel Rica Chilton El Oda A ver Aquí estoy viendo Una patinadora Al fondo Aquí Y este es el hotel Rica Chilton ¿Verdad? ¡Sí! Lo hicimos Así del boulevard norte Entonces El Oda Ya Me va a enseñar Algo que te gustará Que ya verás He aprendido El salto mortal Invertido con los patines Es una maravilla Jujer carrerilla Y adquirir velocidad Y es que te da un desnivel Y tachán Wow Qué interesante En la plaza verde Ya En la plaza verde Es el tercero Entonces tenemos que ir A uno de los lugares Digamos que secundarios Por ejemplo Aquí ¿Aquí no? Aquí A ver loco Te lo pido No sé por qué Siera tan difícil El manejo por aquí Pero bueno ¿Esta no es la plaza verde O sí? Plaza Déjame ver Qué plaza es Plaza roja Ok Plaza roja Esta obviamente Es la plaza rosa Y esta es la famosa Plaza verde No, perdón Plaza azul Y esta es la famosa Plaza No, me metí mal Justo vi Por un segundo Y me desvié Por un ano Plaza verde No puede ser Que justo Tenga que darme la vuelta A toda la pinche A toda la pinche vuelta Este Un giro con carrerilla Es una pirota Que te puede impulsarte En el sueldo De que es muy divertido Muy buen botón Deslizante Lo que digas Sí, sí Lo que digas Compañero Ya, ese es el tercero ¿Listo? Estamos viendo todos Uno por uno Así que no me estoy diciendo nada Y la otra es En la planta baja De un edificio Del Boulevard Sur Cerca de la cafetería Enfoque Esto está medio complicado El Boulevard Sur La pregunta es ¿Dónde es el Boulevard Sur? ¿Es por aquí? No, no, es por aquí Me metí mal Plaza central A ver Estoy en la plaza verde Así que si salgo por aquí Estoy en el Boulevard Sur Perfecto No ¿Por qué te metes en una casa? ¿Por qué te metes en la casa, loco? ¿Estás tonto? Es que eres tonto Es lo que pasa Cuando eres tonto Eres tonto No se puede hacer nada No hay nada que hacer Cuando eres tontito Eres tontito Ya Boulevard Sur Recordemos otra vez Como decía Porque me olvidé En la planta baja De un edificio del Boulevard Sur Cerca de la cafetería Enfoque En la planta baja A ver ¿Esta es la cafetería Enfoque? ¿Logo? Café Rubor No es este ¿Esta es la cafetería Enfoque? ¿Anciano? No, pensé Pensé que era un anciano, güey Estoy ciego, loco No vemos cafetería cerca Así que Cabello ¿Esta es la cafetería? ¿Esta es la cafetería Enfoque, güey? No ¡Te metas! Carajo Sal ¿Qué somos tontos? ¿O qué está pasando? ¿Puedo hacer esto? Aquí Café Soleil ¿Cuál es el pinche café Enfoque? Aquí Aquí hay un café Café Enfoque Ya Entonces por aquí Tiene que haber un edificio Debe ser este Puede que sea este Y decían que al lado del Al lado del ascensor Hola ¿Serás tú? En la planta baja De un edificio del Boulevard Sur Cerca de la cafetería A ver, aquí está Este es el Boulevard Sur Estoy cerca de la cafetería En la planta baja Estoy en la planta baja, ¿verdad? Planta 1 Por si acaso Vamos a la planta 1 ¿Quién sabe? La verdad Tiene que ser un patinador, ¿verdad? O tal vez seas tú O no es tú Adiós Esa es la IPB, ¿verdad? Y a IPB es planta baja Al lado del ascensor Está solamente el jardinero Este payaso Que me dice lo del semestre milagro Y aquí está una señorita Tal vez tú Tal vez tú Pues nos vamos Nos vamos de aquí A ver, sigamos pensando Este es un edificio, ¿verdad? Este no es Este es el café El café verde Aquí hay otro café Pero no creo que sea este Porque es otro café Aquí No hay nada Sí, debe ser este Estoy seguro que es este Porque no hay más tampoco Y aquí debe estar Aquí está Aquí está la chica Aquí parece que ya me enseñó A aparecer Así que bueno Quiero que ustedes vean Cuáles son las cuatro Que nos enseñan eso Y también tenemos que responder Un mensaje Un segundo Mientras tanto Tenemos que volar Eh, parame Ok, vamos Vuelo Hacer un movimiento Ahora Tenemos que ir Al hotel de asolación Que está En la ruta 15 y 16 Ruta 16 Ruta 15 Ruta 15 Un segundo Me demora Descubir esto Listo Y ahora sí Ruta 15 16 Cualquiera de las dos Según esto Así que vamos a ver Si es verdad No, pero esta me lleva Aquí a ruta Esto me lleva A la ruta Es que lo sabía Salimos de aquí Chumados Porque estoy Perdido De lugar Y ahora es por aquí Por aquí Y en teoría Eso nos lleva A la ruta 16 O 15 15 Bueno, no importa Permiso Permiso Gracias Ahora sí Entonces en teoría Estamos en el hotel De resolución famoso De hecho Me parece que aquí sale Pokémon No sé si que vamos a usar El famoso Eh Máximo No, pasé Porque ahorita está En orden de Letras L No, debe estar Como repelente máximo ¿No es cierto? Aquí está Tenemos uno O hacemos este ¿Histo el pollo? Mira, hay una pokebola Wey Y justamente Esa pokebola Es la que quiero llegar Así que Por este lado Ahí por arriba No puedo pasar Una chica Y un señor Y aquí es la clave Ahí va Menudo dominio De los patines Te sales Pásate a ver al jefe Jefe Ya Entonces verán Cuando recién empezamos Este chiste No podemos pasar Porque nos decía Que no somos Suficientemente Chéveres Suficientemente Guays No sé cómo se dice En España Pero bueno No éramos Suficientemente buenos Para ver al jefe Conseguimos Las cuatro trucos De patineta Del Ciudad Luminalia Y podemos hablar Con el jefe Que es este tipo Yo pensé que iba a ser Un jefe macarro Tipo el malo De séptima generación Pero veo que no Soy el que manda por aquí El jefe Vaya Y así es como quiero Que te refieras a mí Porque es la palabra Que mejor me define Me llamo Tri Tu papi Ah Así que Tri Me gusta Por fin Llevaba esperando Una eternidad A que llegara Una persona capaz De terminar La técnica de los patines Finalmente ha llegado el día Has llegado tú Tú serás quien se encarga De lograr una técnica Tan depurada Que supera incluso a la mía Ya Me enseñaron Piroueta con un salto Cuando bajas De un salto En desnivel Tras haber ejecutado Un giro con carrera Wow Wow El ídolo Vamos a mostrar Otro repelente Y si ya se me acaba Esto Ya si no voy a usar más Ok Ah es verdad Aquí hay cositas ¿O no? Se habría jurado que sí Mira esta es la pokebola La famosa Ok Lo que hace esto Es aumentar los ataques Tipo psiquico Ok Cuchara torcida Es como la Ya esto podemos romperla Con el perroca Bangor le pega un puñetazo Prrrra Y pasamos Permiso Y encontramos Alarido Un ataque de mierda Pero que quería hacerlo Ok Muy amables Eso era todo wey En serio Habría jurado Que podía conseguir Algo más aquí Pero veo que no A ver Y hay muchos Pokémon Que bonito En la ruta 16 Tras la segunda Perdón No viene la ruta 16 Ya con la A ver Esperame un ratito Venimos de aquí Venimos de la bolsa Y quiero ver Si tengo la tabla oscura Porque es la que quería hoy ¿Dónde se ve? Ok Pecu No tengo todavía Tal oscura Pues bueno Dejamos lo de la ruta 16 Y lo hacemos por aquí ¿Ok? Ah cierto el tiempo No he visto el tiempo La verdad ¿Cómo habrá estas mierdas? Estoy seguro que aquí hay objetos Bueno A ver Déjame ver el tiempo De mi anterior De la grabación Que duró 8 minutos O sea que puedo grabar 22 De los cuerdos Están grabados 17 Todavía tengo 5 Bueno Puedo grabar 22 Eso es lo importante Adiós Niños Chicuelos Chicuelos Mira aquí hay un objeto Que estoy viendo Pero no sé dónde está Si por si acaso Mira puedo romper esto No voy Hmm Eh No sé Ay, ay, ay Aquí Aquí, güey Estaba perdido Pero ahora me he encontrado Alalala Bien Bien Entonces no he venido a esta ruta Esta es la ruta que me faltaba venir Es verdad Habría que ver algo que yo vine, pero bueno Usamos Surfer Venimos para acá Hacemos esto Y venimos para acá Más PS, guau Guau Me voy a causar full chiste cuando digo esta tontería Esa estupidez No, no Tabla Petria, loco Tabla Petria Yo quiero tabla oscura ¿Dónde está la tabla Petria? Aquí Tipo roca Tipo roca Un segundillo que me están escribiendo aquí Costas importantes ¿Por qué me están perdiendo la tabla La tabla oscura? Algo hice mal, ¿no es cierto? Ruta 16 Tras la segunda pared agrietada Requiere golpe roca Tras la segunda pared agrietada Requiere golpe roca Ah, y debe ser esta O no O sí Eh, no sé Vamos a ver Repentemente Igual se me acaba la serie Y si no Con la tontería, güey Luego te juro que no veo la pincha de tabla No hay nada Ya vine aquí Ok, esta roca ya hice Aquí no hay nada, güey ¿Verdad? No Volvemos para este avión Eh Qué raro, loco Déjame decirte que qué raro, güey ¿En qué ruta estoy? Ruta 15 Aún Razón, qué tonto A ver Vuelo Ruta 15 17 16 Bueno, pues el tiempo se me acabó, chicos Así que ya lo conseguiré fuera de cámara, en teoría Y... nada Y... fuera de cámara Tampoco necesito tabla oscura Porque tengo los demás Lo que quería hacer El chiste El chiste que quería hacer Es conseguir la tabla oscura Para ponerle a nuestro querido Pokémon Mi palito Pero Como pueden ver Mi palito Tiene la tabla Lifa Y si quisiera poner ataques tipo... Eh... Tipo siniestro Le pongo las gafas de sol Y ya Pero... Ruta 15 Ruta 16 No sé qué está pasando No sé qué momento Me pasé de la ruta 16 A la ruta 15 No sé güey Pero bueno Pero bueno Lo quitas por aquí Este corte ya lo hice Y fui a esta cascada A ver, ruta 16 No es cierto Por la primera pared hueca A ver A ver, parejo ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo por aquí Da igual Ya séme si es que les gustó Denle like, suscribanse Por favoritos Y pasen por mis demás series En el próximo capítulo Ya iremos directo al... A la situación esta del... ¿Cómo es? A la... A la... Casa Victoria Así que... Nada Un saludo para todos Denle like, suscribanse, favoritos Pasen por mis demás series Y nada más Adiós amigos Bye ¡Gracias!